Y ya dejó la bicicleta, ahora se sorprende la chapeza y el MZ Más dije en inglés, les diré quién es, allá por el este le dicen ayer Todo se gana en la vida Y así la confianza se fue ganando desde arriba Gracias al señor de mi admiración Saber que brindamos bajo cualquier misión Y bailan bien, de lento en el corcho a la champa dorada Ya llegó el mango y huele a desvelar También el Rambo carga suplemada y sin palabras para mi carnal Nos agarraron con cuadros a bordo Hoy ya que andamos celebrando hapin las cinco veces que pasé en el refri Y arriba la clica de eres de mucho gusto me dicen el jefri Y ya dejó la bicicleta Y ahora se sorprende la chapeza y el MZ Mastica el igle Les diré quién es, allá por el este le dicen el jefri Y bailan bien, de lento en el corcho a la champa dorada Ya llegó el mango y huele a desvelar También el Rambo carga suplemada y sin palabras para mi carnal Nos agarraron con cuadros a bordo Hoy ya que andamos celebrando hapin las cinco veces que pasé en el refri Y arriba la clica de eres de mucho gusto me dicen el jefri ¡Oh!